Esto es el grupo Invalido De la cumbia Cambiando el ritmo Y mejorando el sabor Me importa un carajo Que tu no me quieras Me importa un carajo Que tu no me ames Me importa un carajo Que tu no me quieras Me importa un carajo Que tu no me ames ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor Y con amor Bimbales De la cuya Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Me importa un carajo Me importa un carajo Que tu no me quieras Me importa un carajo Que tu no me ames Me importa un carajo Que tu no me ames Que tu no me ames ¿Acaso no sabes ¿Acaso no sabes Que ya te olvides Que ya te olvides Que ya te olvides Ya no te quiero Ya tengo otro amor Por tu amor Por tu amor Bimbales Bimbales De la cuya De la cuya De ver y te arrastre De la cuya